En el aniversario de nuestra provincia para poder festejar todos juntos, para que puedan ver la maravilla, la riqueza que tiene la provincia de Bolonés y por su capital Chiquián. De Oganaz a Chiquián estábamos hoy media a dos horas, desde Nacional de Lima a cinco horas. No está tan lejos, así que Chiquián les espera con los brazos abiertos en este aniversario de la Constitución Política que se va a lanzar hasta el 22 de octubre. Bienvenidos a Olognesi. Sí, ya estamos ya exportando, ya tenemos yo creo que el próximo año, eso es la meta de que ya a un 80-90% tienen que ser ya con registro sanitario. Sí, efectivamente, efectivamente, después de muchísimos años en la Expoferia igual, nuestros ganados también. Bolonési siempre se ha caracterizado por tener los mejores ganados en raza bronzui, a nivel de Ancash. Y yo creo que tenemos que reforzarlo con mayor fuerza porque con la pandemia y con las exautoridades que no le han dado mucha importancia, pues no se han estancado, ¿no? Acá podemos tener, por ejemplo, los trotragos. Los trotragos, ¿no? Esto lo hacen con el luchiqui. El luchiqui maceral, luchiqui maceral. Son frutas silvestres. Claro, me pido los sombreros. Claro, por supuesto. En la feria va a haber la venta de los sombreros. ¿No? El luchu se conoce como el sombrero chiquiano. Que tenemos y también va a haber el concurso de nuestros caballos de Francia. Ahora, los colores. ¿Algo de su nombre? Sí, tienen diversidad. Son diversos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el queso suizo. Este es el queso mantecoso. Acá, por ejemplo, tenemos el queso fresco. Este es el parmesano. Tenemos dos variedades. El color negro. Y esto para poder comerlo, por ejemplo, con un vino. Con una tajada y con su vinito. Excelente. Gracias al apoyo también de algunos. Son de los alcaldes de la zona que van a estar. Yo también de los alcaldes de la zona. Y yo creo que con la comida, con las empresas privadas, creo que van a dar real. Parece que va a estar amar al tanto. Tenemos nuestro yogur. La bandera de yogur. Este es el sabor de, mira, de durazno. ¿Qué está enseñando el vino? Este, chirimoya. Diferentes sabores que tenemos. Incluso el vino, el vino viene desde Yactia. En el distrito de Yactia. Para poder degustar nuestro rico queso. ¿Esto es con frutas silvestres o...? Sí, efectivamente, con frutas silvestres. Esto, por ejemplo, es el con el luchki. ¿El vino es con el luchki? ¿Esto es la muña? Ajá, es la muña. Por acá hay algunos que dicen que el vino solamente se hace con uva. Por eso preguntamos si es con frutas silvestres. La ignorancia es bien atrevida. El producto, netamente, chaca. O sea, pueden ir a poder comprar. Yo creo que las ventas deben estar a un precio módico para que puedan degustar y poder llevar. Por uno, estamos visitando. ¿Qué es esto? En los tres días. Los días específicos son 20-21, ¿no? Alcalde, 20-21. 20-21 es la expoferia agropecuaria y el 22 es el día central de nuestra aniversaria de la provincia.